Yo me llamo Vicente Fernández Que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar De que manera te olvido de que manera yo entierro este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido si te miro en cualquier gente Y tu no tienes ni verde porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido de que manera yo entierro este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido si te miro en cualquier gente Y tu no tienes ni verde porque te conviene callar nuestro amor ¡Sale! ¡Sale! ¡Yo me llamo!